Compra, tira, 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 compra Una cuerda para tirar de tus problemas, tira los problemas atados con una cuerda Compra tiempo libre con tiempo ocupado, ocupa tu tiempo pa' poder desocuparlo Ponte a trabajar para poder comprar, no dejes de comprar para poder tirar Si no tiras nada pues tienes un problema, síndrome de diógenes o cualquier otra mierda Si no compras nada eres un tacaño, deberías comprar dicen, no va a hacerte daño Año tras año desde que nacemos nos enseñan matemáticas para poder contar las deudas Para calcular lo que debemos y nos deben, y eso es lo que quieren, colocarnos un collar Saber dónde vivimos, dónde vamos a currar, si cobramos más o menos, que paguemos siempre más Soñar es gratis mientras no cuentes tus sueños, porque si lo haces crearán productos nuevos Que saldrán a la venta y cumplirán tus sueños, y así olvidarás cómo crear algo nuevo Cómo ser independiente, sabrás currar, cobrar y pedir al dependiente Todo lo que quieras, en vez de luchar contra tus propias barreras Cómprate una moto, un coche o un esclavo Compra de todo, compra un clavo en tu ataúd No sudes ni sufras, nada más de la cuenta Fúmate un cigarro o bebe algo de absenta Y si no es suficiente, trabaja para Hacienda o rézale a la cruz Nunca es suficiente, es difícil entenderlo No hay bastante luz, pues que no queremos verlo Págale a Iberdrola, págale a Endesa Paga el IBI, el IVA y que te la ponga en fiesa Paga por personas y paga por amor Paga por la tierra, el tiempo o el calor Paga por el frío, por la soledad Por la compañía, la luz, el agua, el gas Si quieres una casa no te quedes en el paro Hipoteca 30 años de tu vida y verás que raro es Pagar por vivir o vivir para pagar Yo lo veo claro, no sé los demás Todos quieren pasta y tener un jaguar Un trono, un gramófono, un mono que te rasque las pelotas Y si te descuidas, tus hijos y tus nietos seguirán pagando cuotas Tira todos los envases, la ropa pequeña o rota Tira la comida y la pelota Guárdate el dinero y verás que bueno está Asado en los maderos cuando no haya nada más Te diría que te quiero, pero eso que más da Si no tengo dinero y tengo cosas que pagar Cómprate una tele para tirar el tiempo Cómprate un vehículo para no ir tan lento Corre, llevas mucha prisa Ya no te acordabas, olvidaste la visa Y sin ella no eres nadie No puedes salir, ¿a dónde ibas a ir? Crees ser una estrella, pero ellas arden solas No tienen ni quieren un euro ni un dólar Pero saben volar Y tú y tus trolas siempre decís lo mismo Vamos al más y más y viva el consumismo Tiras combustible, pagas los impuestos y el seguro inservible Tabaco y cervezas, ya pues los empezamos otra vez ¿Eh? Compra comida, esto es necesario Compra también su marketing publicitario Compra una sorpresa o una lágrima Cómprate un cubata, un pitillo o una página Un chiste, una noticia, una mentira Compra lo que digan que compres y luego tira Lo que tiras lo reciclan, lo fabrican y te lo vuelven a vender Y el horno reciclable te lo fumas, te lo bebes, te lo comes Yo que sé Yo que sé